¡Suscríbete! A partir de ahora, todo, todo, todo va a estar bien. Sin el responsable habría que buscar por ese lado. Yo puedo presentar una denuncia. No sé qué le pasa. Me parece que ahí es algo que no me está pudiendo contar. Si sigo estando acá, yo me voy a volver loca. Tranquilo, tranquilo. Pensa que están muertos. Con todo lo que está pasando, da miedo salir a la calle. ¿Pudiste sacar la vista al final o quedaste...? Queda enganchado con todo el mundo. Todavía no le dijiste nada. Se va a enterar de otra manera y va a ser peor. Estamos solos como perros. ¿Nadie quiere pagar el costo de vivir así? ¿Por qué se creen que lo que tienen, lo tienen porque él les cayó del cielo? Alguna vez te tenía que tocar perder. Se lo tengo que decir. La verdad... ¿Vos estabas ahí? ¿Vos viste lo que pasó? ¿Con qué derecho nos contas esta historia? Si escarbase un poco, todo el mundo encontraría razones para morir. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó?